Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá, maravillado, con estos aromas. No hay Yador, no hay Carolina Herrera, no hay nada. Esto es lo más. Esto es lo más. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. ¿Rita? No, yo estoy maravillada por el tema de la paz que es porque yo venía acelerada en caja de sexta más o menos. Me senté acá y... Aterrizaste. Estás paz total. Qué bueno, qué bueno. Mi nariz que explota de tantos olores. Les agradecemos por tanto. Sí, sí, una maravilla. A las plantas, chicas. Hermosa la canción, ¿eh? Al creador de todas las cosas. Sí, sí, maravilloso. Maravilloso.